¿Qué es el manejo de la industria? Nos llevó a tener muchísimo cuidado, incluso el tema del manejo de las cifras era complicado en ese momento, solamente después de que pasó un tiempo fue que pudimos hablar del nivel de pérdida. Pero el seguimiento también de cada una de las fases del paro, digamos el tema de la gasolina, el tema del abastecimiento en los supermercados, el tema de las empresas que se paraban, era el pan nuestro de cada día. Y además tener que percibirlo de una manera lo más posible, lo más objetiva posible en función de ofrendar el tema periodístico. A mí me tocaba todos los días llamar cuáles eran las farmacias de turno, dónde la gente podía acudir, si tenía una emergencia en la noche. Y yo creo que los periodistas al final cumplimos la misión. En la mañana, por ejemplo, la coordinadora democrática informaba que no había gasolina en el palito. Y en la tarde el gobierno informaba que la gasolina estaba llegando de Brasil. Entonces nosotros estábamos registrando la historia de ambos lados, como siempre nos ha tocado a los periodistas hacer nuestro trabajo. Los recorridos que hacíamos a veces para ver si había gasolina, para ver si había alimentos, para verificar qué es los recorridos que normalmente hacemos para Últimas Noticias, eran muy difíciles de hacer. Estábamos bastante atados de pies y manos y muchas veces se hacían en moto, porque no había gasolina y los carros no se podían movilizar mucho. Entonces yo recuerdo que fue una época en la que fue duro, fue duro para reportear, fue duro para conseguir la noticia porque nos faltaban las herramientas que ahorita tenemos. Pues la gasolina, era una época de mucha tensión por las guarimbas, lo que llaman las guarimbas, pues la gente que quemaba caucho, quemaba basura. Y yo recuerdo una vez que regresando al trabajo a mi casa, el carro me tuvo que dejar casi que a cinco cuadras de mi casa porque no pudo pasar. A mí me tocó ir a echar gasolina uno de los días y dije, bueno, voy a tomarme la noche para hacer la cola de la gasolina. Y haciendo la cola de la gasolina con mi carro sin gasolina en la carretera de Guarena, tocando mis fuentes, me avisan que al día siguiente van a suspender las actividades cambiarias. Tuve que buscar gasolina y pagar el litro de gasolina a 18 oligares para poder echar gasolina y regresar y estar a las 7 de la mañana enfrentando todo lo que era el momento de la suspensión de la gasolina. Hubo una señora que llamó y estaba buscando las cartas de Yu-Gi-Oh. En ese momento Yu-Gi-Oh era un juguete que estaba siendo muy buscado por los niños. Y como los periodistas también somos padres y madres, el dato se pasó y en el centro de Caracas había una tienda pequeña en donde estaban vendiendo las cartas de Yu-Gi-Oh y todo lo relacionado con eso. El periódico completo trabajaba, pero había veces en los que los reporteros iban a una pauta y no podían regresar, entonces mandaban las cosas vía correo, se metían a un ciber o si no se metían a un ciber desde el mismo teléfono, mandaban las cosas al periódico.